como están amigos empezamos un jueves más el día de hoy tenemos un tema muy interesante vamos a hablar de un top de la deep web y vamos a empezar conociendo un poco que vendría a ser la deep web para luego ir viendo curiosidades sobre la deep web que encontramos en la deep web y luego pues los vídeos que les hemos preparado con este top en un principio la deep web vendría a ser un concepto sencillo no la deep web es aquella parte de la red que contiene material información páginas que no son indexadas como les dicen que no son que no se puede ingresar por los navegadores normales como vi como yahoo como google no se puede ingresar para ellos se utiliza un navegador que se llama tor y muchos usan un vpn y también utilizan el tema de linux de usar un sistema operativo linux con el tema de la seguridad para poder ingresar a estas redes ya que se habla mucho el tema de que el fbi y demás pues agentes gubernamentales están también detrás de las personas que ingresan a lugares ya muy ocultos en la web en la internet que vendría a ser justamente lo que hablamos ahora y vamos a ver el por qué lo primero que debemos de saber de la deep web es que no se accede comúnmente que es un 90 por ciento de la red porque se dice que solamente el internet que usamos es un 10 por ciento y el 90 por ciento vendría a ser el tema de la deep web en ese 90 por ciento de la deep web en esta red lo que encontramos es acceder a través de buscadores especiales con urs urls especiales para poder entrar a la deep web que engloba toda la información que no se puede acceder públicamente que es información secreta gubernamental hablamos de información muy pero muy delicada la dark web ahora vamos a ver que que vendría a ser la dark web es el contenido que puedes encontrar en diferentes darkness que son cada vez las redes a las que sólo puedes acceder con programas especiales la más popular de esta ese tor como les decía que es una de las de las navegadores por excelencia para poder ingresar al tema del internet y de la dark web el tema de la de la dark web vendría a ser como digamos que la deep web es una ciudad y la dark web vendría a ser como un barrio por decirlo para entendernos aquí y poder entender un poco de qué va sería eso que encontramos ahí abajo de este 90 por ciento como vemos justamente en la imagen encontramos un montón de cosas que son muy peleagudas muy peligrosas y encontramos cosas como drogas no cantidad de personas que están ofreciendo por mayor por menor el tema de drogas legales o ilegales que pueden ser encontradas en con relativa facilidad ahí se compra todo esto con bitcoins que éste se compra pues lo que uno desee también encuentras ahí la compra de dinero falso documentos falsos documentos desclasificados que abundan y que te pueden pues ofrecer estos documentos falsos también hablamos de documentos de extranjería o documentos que tendría que ver no sé dni a través de esta web también puedes adquirir estos documentos falsos puedes adquirir armas de fuego explosivos y guías para para armarlos hablamos de cómo armar bombas dinamitas y demás no asesinos asueltos y mercenarios que también pueden ser contratados a través de esta web de estas redes que encontramos debajo el tema del tráfico de órganos humanos también no y hackers también encuentras hackers venta de información y de datos personales de las personas que tú desees contactar deseas algún dato ingresas y te pueden vender información sobre personas libros y documentos clasificados mucho se habla de esto con el tema de la cia y del fbi el tema de las clasificaciones de ovnis de ufos hay un vídeo interesante que quisiera que lo vean espero que se quede en todo el vídeo porque está muy interesante ese vídeo el tema de prostitución y escorts el tema de prostitución infantil también pornografía ilegal pornografía infantil asesinatos en vivo y film snuff también y demás aberraciones que se encuentran aquí en la deep web como vemos pues eso es lo que es la deep web un 90 por ciento del internet que no podemos ingresar porque necesitamos ingresar a través de un navegador especial y mucha seguridad para poder ingresar en él para poder entender qué es lo que encontramos abajo les he explicado de qué va todo ahora les mostraremos este top con siete vídeos que han sido extraídos de la deep web y pues están la verdad este top muy interesante espero que se queden a verlos todo el vídeo porque está muy bueno y nada pues hasta aquí llego con el vídeo les dejo ahí este top y ya saben pues que estamos los días sábados haciendo directos en ciencia paranormal y ya están las redes sociales también suscríbanse denle en like si les gusta el vídeo y nada les dejamos este vídeo bien como vemos en este primer vídeo este vídeo es de una mujer que desaparece que fue buscada por la policía posterior a la búsqueda que hizo la policía encuentran este material es muy impactante la verdad sobre todo el final de este vídeo en el que podemos ver qué es lo que ocurre al final la verdad es que es muy impactante así que es veamos bien este vídeo también fue extraído de la deep web y la verdad es que es muy impactante lo que ocurre con esta mujer que al parecer está distraída y de un momento a otro se para el filo del río al parecer esta mujer no sabe nadar y pues termina ahogada en el río al día siguiente su esposo encuentra un zapato de de esta persona y y pues descubre de que era su esposa y no 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 y a continuación estamos viendo un vídeo en el que se ve una especie de marioneta o algo un poco extraño no se sabe si es una mujer la verdad que no hay registros acerca de donde fue grabado este video también pues este video fue encontrado en la deep web pero la verdad es que es muy aterrador lo que se ven en estas imágenes bien, en el video que vemos a continuación al parecer es un campado hay una persona teniendo cámaras de seguridad para poder ver que ocurre con el tema de la desaparición de sus ganados este video que fue extraído de la deep web se ve como una persona está pues muy molesta por el tema de la desaparición de sus ganados y vemos de que al parecer hay un alien o algo extraño pero les dejo el video para que saquen ustedes sus propias conclusiones ¿Qué es eso? Abuelo, ¿qué es lo que está pasando? No, ¿qué pasa? No sé qué está pasando Abuelo, me estoy preocupando No, de cuidado ¿A dónde vas? Abuelo, me estoy preocupando Entonces la vida Aquí hay un Macken Lo que vemos a continuación al parecer es un video hecho por una secta satánica Que fue hecho en Japón este video Al parecer era alguna forma de hacer que las personas puedan adorar a Satanás Algún tipo de tema de contactismo con Satanás acerca de una secta La verdad es que es muy fuerte las imágenes que vemos en este video No se sabe tampoco quienes lo produjeron Pero pues la verdad es que me llamó bastante la atención el tema de esas imágenes Vamos a ver porque la verdad es que es muy impresionante el video Veamos ¡Suscríbete al canal! Bien, en este video lo que podemos ver es a una maestra al parecer en un colegio Donde está siendo acechada y ella intenta huir de algo Al parecer hay algunos atacantes que la verdad es que no se sabe quienes son los autores del ataque Ni tampoco la autenticidad de este video Pero la verdad es que es muy impactante el tema de la reacción de la maestra La forma como ella intenta huir pero escogida por algún tipo de acero O de persona que está ahí tratando de hacerle daño Incluso se ve como la jala Impresionante el video Bien, lo que podemos ver en este video es a una mujer Al parecer con algunos trastornos mentales Ya que en un principio se ve como si hubiese una persona con la que vaya a bailar El detalle es que no es una persona Este video fue grabado en Estados Unidos Extraído desde la deep web No hay muchos detalles sobre la persona Sobre la identidad de la persona Ni la autentificación de este video Pero se ve a una mujer bailando Y al parecer baila con un maniquí La verdad es que es perturbadora la imagen Toda la escena la verdad que vemos Es muy perturbadora esta escena Youtube Nuestra Es muy intensiva C dönág Es muy difícil Historias Ustedes Este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!